Dilemas Dilemas, investigaciones en salud Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Avellaneda Bueno, estamos hoy con el arquitecto Jaime Sorin Nosotros cuando estamos pensando en el tema salud No podemos olvidar el tema hábitat El hábitat como derecho, como lugar para un ser humano Para crecer y hacerse El hábitat como quizás decía Heidegger El hábitat la palabra, el hábitat como lugar Pero me parece que en este momento También tenemos cuestiones latinoamericanas Que somos bastante parecidos en algunas cosas Tenemos cuestiones que tienen que ver con el hábitat Que nos concierne a todos Como es el derecho a la salud, el acceso a la salud Pero como yo soy psicoanalista Yo le quiero hacer una pregunta ¿Qué quiere decir vivienda digna? Que cuando la gente reclama para sí una vivienda Dice vivienda digna Vivienda entiendo, pero la palabra digna Que le da ese atributo ¿Qué entiende usted por esto? Bueno, vivienda digna Como lo dice de algún modo La palabra digna Significa una vivienda que cumpla con Todas las necesidades que puede tener Un ser humano contemporáneo Es cierto decir, ¿cuáles son? Porque aparte la de techo La tradicional Un techo que te abrigue Que evite que te dé el sol Los inclemencias del clima, etcétera Te permita desarrollar una serie de actividades En conjunto, colectivas Básicamente que son las que tienen que ver Con la vida en familia fundamentalmente Jaime Sorín Es arquitecto Decano del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Universidad Nacional de Avellaneda Fue decano Fadu UBA Y ex-vicerrector UBA Profesor consulto Fadu UBA Designado por el Consejo Superior de la UBA Y ex-presidente y actual asesor emérito De la Comisión Nacional de Monumentos De Lugares y Bienes Históricos Pero el tema, cuando se le agrega lo es digna Significa también que es una vivienda En la cual uno tenga acceso A todas las comodidades contemporáneas ¿Cierto? Que son muchas Pero en el caso particular de la salud Una vivienda que sea saludable Es decir, que no te enferme la misma vivienda Hoy sabemos que hay edificios que están enfermos Hay oficinas que por el mismo intercambio de aire acondicionado Cuando no está bien utilizado Te enferman Porque al no tener buenos mantenimientos Ahorrarse, ser de mala calidad En vez de solamente darte un medio ambiente O cálido o más frío Depende de la etapa Lo que hace es dispersar, por ejemplo, enfermedades Y obviamente hay viviendas enfermas Entonces cuando uno habla de vivienda digna También incluye el tema de lo saludable No solamente el tema de lo habitable, de la cubierta Entonces es un tema de planificación de políticas públicas ¿Es un problema de formación de los profesionales? ¿Cómo lo ve? En el caso de la vivienda Uno tiene que pensar que Ya hoy se habla de la vivienda como derecho humano Es decir que no debería haber ningún habitante de la tierra Que no tenga acceso a una vivienda Pero no es así Obviamente que no es así En Argentina, por ejemplo Hacen falta 3 millones de unidades de vivienda Es un número importante Porque hay 12 millones Faltan 3 Es casi un 25% En el caso de la ciudad de Buenos Aires Casi el 30% hoy de la población Está en emergencia habitacional Y esa emergencia habitacional Significa justamente eso que vos apuntabas antes Vivienda digna o vivienda adecuada Como se la tiende a llamar hoy Que es más abarcativa Pero que significa esto Que cada uno debería tener derecho A una vivienda que no lo enferme Y que le permita desarrollar ¿Y cómo influye el barrio en esto? El barrio, porque es diseño y urbanismo Entonces yo quisiera saber sobre el urbanismo Sí Es obvio que el urbanismo O el planeamiento Es una política pública Por lo menos debería serlo Debería serlo, claro No debería estar manejada por el mercado Sino que debería estar dado por la utilidad pública Por las necesidades o por los derechos No siempre es así Entonces tenemos Poco En general en América Latina Una enorme cantidad de situaciones Que son inequitativas Nosotros sabemos que el problema fundamental De América Latina Es justamente ese, ¿no? La inequidad Los que tienen derecho a todo en la ciudad Tienen bastante arreglada su vida cotidiana A los que no tienen derecho a nada En una ciudad o en un pueblo Son aquellos que no tienen acceso A los servicios básicos Bueno, cuando no se tiene acceso a eso Hay un problema donde la vivienda no es adecuada Pero además ahí hablamos de algunos temas Que tienen que ver con la salud El agua es fundamental El agua es un gran transmisor de enfermedades O al revés Es un gran sanador Entonces es un tema Que mirar cómo está el agua en un lugar Es fundamental Obviamente la cloaca Gran parte de las enfermedades infantiles Son por el tema De los desechos humanos Que no van a cloacas Sino que quedan En pozos Que rebalsan Y finalmente se los encuentran En las calles O en los terrenos Dilemas Investigaciones en salud Usted hizo una experiencia Que me parece que es interesante Comunicarla En este sentido de la desigualdad Que es una experiencia Que la hizo hace tiempo Con los pueblos tobas Porque fue un momento En que estaban viendo justamente La cuestión de la vida Y la salud Por el mal de Chagas Que es una enfermedad Realmente endémica En nuestro país Y que trae muchas muertes Muchos costos Al país En la cuestión sanitaria Y que por lo visto No estaba bien atendida O no sé qué piensa usted Nuestra experiencia Fue en el impenetrable En Chaco En Villa Bermejito A donde el Ministerio de Salud Había abierto un concurso Que nos presentamos Con una fundación Y ganamos Y fuimos a trabajar Lo primero que encontramos Es que las viviendas Que había hecho el Estado Eran No solo no eran anti-chagásicas Sino que eran chagásicas Y bueno Es porque eran vectores Justamente Transmisores de la enfermedad Estaba tan mal diseñado todo Que la vinchuca Se alojaba fácilmente Entre los materiales De la vivienda Y bueno Uno entraba Y veía en las paredes Cualquier cantidad O de vinchucas Muertas o vivas Pero veía Estaban ahí ¿No? Claro Y bueno Eso era todo un problema Es cierto que era Además en un momento dado Era peor vivir adentro Que afuera Por la concentración De vinchucas que había El primer tema Era diseñar Una vivienda Que no permitiera Que se alojara La vinchuca Adentro Pero que además Hay todo un problema cultural Porque Bueno Los tobás Acostumbran a dormir Con sus animales Entonces había que trabajar Sobre ese tema Y además Otro tema que era importante Es que estas viviendas Eran en el Chaco Y eran iguales A las que hacían En Tierra del Fuego O en Jujuy Con lo cual Ahí había un problema Además Que no era solo La vinchuca Es mirar la particularidad De cada lugar Claro Que la vivienda Tiene que Cuando decimos Vivienda adecuada Adecuada Significa no solo Que tenga Lo que hablábamos antes A partir de sus materiales Las comodidades Etcétera Está íntimamente ligado Según como Se le encara Y se tiene en cuenta No solo los materiales Sino La región Porque el sol Pega de una manera Pega de otra Etcétera Tiene que ver también Con la dispersión De la salud Clara Jorlandman Es psicóloga Psicoanalista Doctora en ciencias sociales Docente E investigadora En CLACSO Estudios sociales Para la salud Y responsable De las actividades En enlace CLACSO UNDAB ¿Cómo usted Me podría explicar La desigualdad Que construye El tema De la vivienda Porque me parece Que hay lugares Donde la vivienda Para cada quien Es un lugar Realmente De descanso De reposo De protección Y hay lugares Donde la vivienda Es verdaderamente Un espacio espantoso De espanto Por las enfermedades Porque no llegan Las ambulancias Porque no puede llegar Los niños andan En el barro A mí me gustaría Saber un poco Qué ha hecho Este mundo mercantilista Con las viviendas Con el derecho De acceso A la vivienda Y a la vivienda Saludable Porque es demasiado Ver Hay una diferencia Muy grande Cosa que se ve En los lugares Del hospital Sí Nosotros sabemos Todos que En una ciudad La desigualdad Espacial Es fundamental Hoy se habla De derechos espaciales Justicia espacial O injusticia espacial No sabía Eso qué significa Significa que En las ciudades Hay lugares Donde El espacio urbano Está atendido Por el Estado Si no Está atendido Por sectores De la comunidad Que se pueden organizar Y donde llegan Todos los servicios Hay lugares A donde No está atendido Por el Estado Donde es muy difícil Organizarse Y a donde Nosotros no llegan Los servicios Sino que fundamentalmente Llegan los problemas Entonces Eso tiene que ver Con la desigualdad Tiene que ver Con la manera En que está distribuida La ciudad Por ejemplo En la ciudad De Buenos Aires En el norte sur En la periferia El centro De los De los municipios Y los asentamientos Que están en las coronas Es decir Todas esas cosas Hacen A cómo se distribuye Caime Sorín El problema central Para la vivienda Hoy Es la tierra Hay que tener tierra Hay que tener un lugar A donde apoyar la vivienda Esa tierra Tiene que además Tener servicios Porque Gran parte De los problemas Que tienen las ciudades Y si se abre la injusticia espacial Es por eso Bueno Servicios es todo ¿No? Medio de transporte Infraestructura Escuelas Salud Claro Policía Policía Es decir Una cantidad De elementos Que hacen que la vida Sea Vivible Urbanamente vivible Vivible Claro Entonces tenemos Ciudades Que tienen O sectores de ciudad Que tienen unas cosas Y sectores de ciudad Que carecen de todas Entonces eso es lo que hoy Caracteriza a las organizaciones Le agradezco Porque acá en la universidad Nosotros es un tema Que nos interesa Y usted como bien sabe Estamos en la Universidad Avellaneda En su alrededor Hay mucho para hacer Y para ver ¿No? Además me parece importante Que se crucen las disciplinas Adentro de la universidad ¿No? La arquitectura El diseño Con la salud Con el derecho Es decir Una cantidad de cosas Que en esta universidad Pasan Y que no solo deberían pasar Cada una como una federación Sino que cada una Deberían estar todas Siempre Coincido absolutamente Bueno Muchas gracias Dilemas Investigaciones en salud Black Sock en Danva Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Avellaneda Dilemas 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 Dilemas